El buen estado de los medicamentos es un factor fundamental para que los mismos puedan cumplir una función para las enfermedades o para las indicaciones que fueron prescritas. Por tanto, el adecuado almacenamiento de los medicamentos es muy importante en nuestros hogares para que los mismos no pierdan efectividad. Por tanto, algunas de las recomendaciones importantes con respecto al almacenamiento de los medicamentos son las siguientes. Primero, es muy importante guardarlos en lugares que estén secos y frescos, es decir, no debemos guardarlos o almacenarlos en lugares como lo es la cocina, el baño o incluso el automóvil. Esto porque factores como lo que es el calor y la humedad pueden afectar la eficacia del medicamento. Segundo, conservar los medicamentos en su empaque original y que tengan las etiquetas legibles para evitar confusiones y problemas. Tercero, si el medicamento requiere condiciones de almacenamiento especial, es decir, por ejemplo, los medicamentos que tienen que estar almacenados en refrigeración, es muy importante que nosotros los almacenemos siempre en su empaque original, pero en un recipiente que contenga una tapa de referencia y evitemos colocar estos medicamentos en la puerta del refrigerador. Lo ideal es colocarlos en un espacio intermedio en la refrigeradora. Como cuarto punte, estar pendientes de la fecha de expira de los medicamentos, es decir, el vencimiento de estos. De igual manera, si notamos o percibimos algún cambio en el olor, la forma, el color, es muy importante descartarlos inmediatamente, pero siempre de forma responsable, consultando con nuestro farmacéutico de confianza. Como quinto punto, mantener alejados a los niños y a las mascotas de los medicamentos. Para esto, una buena idea sería implementar estantes que estén a cierta altura y además colocarlos siempre con llave o con alguna medida de seguridad para evitar algún tipo de problema. En resumen, recordar que el buen almacenamiento de los medicamentos nos brinda seguridad y tranquilidad en nuestros hogares. En caso de alguna duda o alguna consulta, no deben acercarse a nosotros o a su farmacéutico de confianza.